Hola, yo soy Lucas Fiuvelli y hoy te voy a enseñar cómo hacer un relleno de leche en polvo que va a te sorprender. Para empezar vamos a poner en una olla 150 gramos de leche en polvo. Esta leche es integral, ¿sí? Porque con la leche integral se queda más sabroso nuestro relleno. Después voy a agregar una taza de azúcar refinada. Después que yo agregué una taza de azúcar refinada voy a mezclar bien y voy a agregar 500 mililitros de la leche, ¿sí? Esta es la leche de vaca mismo. Voy a agregar la leche y después... Por último vamos a agregar tres yemas tamizadas. Voy a mezclar todo y voy a llevarla al fuego hasta que se quede con una crema. Después de eso voy a sacar del fuego, dejar enfriar y para después utilizar. Esta crema es una crema básica que es muy sencilla de hacer y muy sabrosa, muy rica y usted puede utilizar para rellenar sus pasteles junto con mermeladas, junto con trozos de frutas, con trozos de frutas secas también o de frutas de natura sin problema ninguno porque ella, él se queda muy, muy neutro. El sabor de él es muy neutro, es un sabor de la leche y se queda muy, muy rico. Y acá abajo en la descripción yo tengo un regalito para usted. Si usted quiere aprender a hacer masas, rellenos y coberturas para cupcakes, clique en el enlace que hay acá en la descripción y descargue un ebook gratuitamente ahora mismo. Y si usted no es suscrito a mi canal, suscríbase ahora mismo y clique en la campanita para recibir una notificación toda semana a donde hacemos videos nuevos para usted.